hoy vamos a trabajar chicos del coro con la pieza la ballena la ballena llora esta pieza chicos aquí la tenemos en la pantalla está en re menor con un compás de cuatro cuartos vamos a empezar miren aquí tenemos notas pegaditas re a mi mi a fa fa a sol sol fa fa mi todo eso tenemos intervalos de segunda vale grado y conjunto lo llamamos de aquí a acá cuidado porque hay una tercera mi re do mi do vale del do subimos de nuevo pegadito las notas hasta re en el final del primer compás tenemos un mi y do el brinco de tercera que dijimos en este final no tenemos esa situación tenemos nota pegada nota tenida más bien misma nota se mantiene en re este compás o sea no hizo exactamente como el compás pasado de re sigue en adelante notas pegaditas de lado conjunto hasta sol re mi fa sol la sol y continúa aquí el sol igual que lo hicimos aquí al final este re continúa aquí en re este sol continúa aquí en sol de sol baja por grado de conjunto hasta mi donde tenemos después una tercera aquí ten cuidado regresa por tercera aquí otra vez segunda aquí pero de aquí en adelante se pone más interesante de de re a fa una tercera re mi fa después de fa a la otra tercera fa sol la junto esto hace un arpegio de re menor re fa la de la baja a mi por cuarta la sol fa mi y este mi y este mi a sol tercera mi fa sol de este sol baja por cuarta a re sol fa mi re y de este re sube por tercera a fa re mi fa de este fa baja por cuarta a do fa mi re do y finalmente el último brinco grande es do a sol una quinta do re mi fa sol mucho cuidado es un intervalo frontera bueno en este caso bueno es armonía lo les platicamos de eso sol fa mi tenemos tres notas en grado de conjunto después bajamos a este do por tercera cuéntale por favor conmigo mi re do mi do sale y finalizamos en re para concluir con el acorde de re menor de do a re una segunda mayor sale esa segunda parte está más compleja hay muchos intervalos mezclados iniciamos con cuartas y segundas ahora tenemos segundas terceras cuartas y quinta una quinta por lo menos aquí al final mucho cuidado coro esta bonita la canción observen estos estos brinquitos estos intervalos para que tengan una buena afinación en su interpretación sale seguimos en contacto 5